Y en un claro abuso de poder, corrupción y atraco a la ciudadanía, con videos y fotografías en poder de este medio, se revela una vez más cómo es que policías, en complicidad de los fiscales encabezados por Carlos Ortiz y Carlos Rodríguez Loeza, directores de egresos así como de ingresos, ponen un 4 y clausuran un restaurante bar y todo porque los propietarios no se han querido caer con una cuota mensual de 20 mil pesos. Carlos Loeza Rodríguez, mejor conocido como el Viruta, es quien ejecuta las órdenes del cancunense, pero de origen chilango, Carlos Ortiz, denuncian los agraviados, quienes la noche del pasado viernes, bajo el pretexto que habían menores de edad dentro del restaurante bar, los pescadores, procedieron a clausurar, luego que fueron los policías cúmplices quienes a empujones metieron a los supuestos chemacos, según se aprecia en los videos proporcionados a este medio. La clausura orquestada bajo el argumento que dentro del negocio habían menores de edad, se vino para abajo, toda vez que hoy lunes la apoderada legal del establecimiento Eugenia Robles junto con el dueño Vitaliano Tunche, se dieron a la tarea de localizar a los supuestos chamacos y resultó que son mayores de edad. Vía telefónica, la representante legal del restaurante bar Pescadores intentó concretar una cita con el Viruta y Carlos Ortiz, mejor conocido como el chilango. Sin embargo, el segundo de los mencionados le respondió que estaban en una reunión importante, cuando que y como según constató este medio, estaban en una amena charla de café. Sus últimas palabras es que tenían que pagar para que ellos levantaran los sellos de clausura. La actitud de prepotencia, soberbia y abuso de autoridad, tanto del Viruta como del chilango, cambiaron de manera drástica y todo fue con cortesía y una sonrisa en los labios luego que fueron informados que sobre este vil atraco a través de un 4 ya sabían los medios de comunicación. La clausura se levantó y se supo sin pago de multa alguna y hasta con la promesa de que jamás se volverían a meter con ellos. Con información y imágenes de Francisco Canul, Canal 10, Notivisión.